Bonjour, bonjour, comment ça va, bienvenue, bonjour, on va commencer cette journée après la lectura de notre versicule aussi, on va a dire merci a tout le monde pour ton connexion. Je vais lire Mateo 7-8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca aya, y el que llama, se le abrirá, bueno, es una forma de ver nuestros proyectos también a futuro, o esas esas cosas, esos deseos de nuestro corazón también, que están ahí, pero miren, Dios nos manda, no, bueno, este, pida, reciba, busque, va a encontrar, llame, toque a esa puerta, y se le va a abrir, pero ¿cuál puerta es la que a la que nos manda, en este caso, nuestro, nuestro Dios, a que, a que toquemos? Las puertas que nos llevan a él, que lo busquemos a él, que pidamos a él, porque por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, hay que buscar, hay que buscar de Dios, hay que buscar del Señor, hay que buscar de Jehová, hay que buscar del Señor Jesús, como usted le quiera decir, ¿ok? Bueno, vamos a ver, en francés, de esto dice, Mateo 7-8, La expresión que se está viendo para esta semana, es esta, es el que, en francés, Celui qui, el que, aquel que, si ustedes recuerdan, en un, en un, en una semana, atrás, unas semanas atrás, vimos el tema de los pronombres demostrativos, que era el celuila, celuici, celuili, ¿ok? Entonces, este, celu qui, el que, el que, celui qui mange, eh, celui qui mange mange du limón, aquel que come mango todos los días, celui qui apprende en une langue, aquel que aprende un nuevo idioma, celui qui, eh, celui qui, eh, celui qui part cinq différentes langues, aquel que habla cinco idiomas diferentes. Entonces, podemos aplicar esta expresión utilizando los adjetivos demostrativos que ya vimos anteriormente, ¿ok? Bueno, vamos a ver, eh, vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo, pero, por supuesto, primero vamos a ir a la lectura, que se lo voy a poner, diaria. A ver, on va a comenzar après, Alison, s'il vous plaît. Oui, Mathieu said, oui, «Qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous trouvez et que vous ouvrez la porte à qui frappe? » À qui frappe, ajá, «Vivre en français courant. » Ok, merci, Ezequiel Gómez. Oui, ok. Mathieu said, oui, «Qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous trouvez et que vous trouvez la porte à qui frappe? » Mathieu said, oui, «Qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que vous trouvez et que vous trouvez la porte à qui frappe? » Oui, bonjour. Bonjour. Mathieu said, oui. «Qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que vous trouvez la porte à qui frappe? » «Vivre en français courant. » Ok, merci. A ver, Rocío, su turno. Buenas tardes. Ahí está entonces. Este es el versículo de esta semana. Y miren, bueno, lo tenemos en diferentes colores porque es un idioma diferente. Recuerden que como institución, como ESC Educación, pues estamos lanzando nuevos proyectos para mejorar la accesibilidad de diferentes formas de estudio. Y una de ellas es el estudio remoto. O sea, aquella forma que una de ellas es esta modalidad que ustedes lleven, no que es virtual. Pero también existe la otra modalidad que ya manejamos y es aquellos que solamente llevan sus diplomados, aprenden cualquiera, cualquiera de las opciones a través de los videos que ya se subieron, que fueron primero en vivo. Pero también tenemos, vamos a tener, estamos lanzándolo y dándole como más, digamos, no propaganda, sino a que puedan ustedes ver otras opciones. En caso, por ejemplo, hemos tenido estudiantes que de repente se van de viaje y por la hora, por el horario de, por el cambio de horario hacia donde van, no se pueden conectar exactamente a la misma hora porque resulta que allá donde están es de madrugada, cuando acá todavía es de noche y viceversa. Entonces, no pueden conectarse porque ese cambio realmente afecta. Entonces, está la línea del estudio total y 100% virtual que siempre se le da algún tipo de asesoría. Sí, pero es a través de libros digitales y a través de videos tutoriales que ya están en la plataforma. Si ustedes en algún momento quisieran decir, mire, yo quiero estudiar a mi ritmo, yo no puedo estarme conectando todos los días a la misma hora, yo quiero estudiar a mi ritmo, entonces usted fácilmente puede consultar por esos otros planes de estudio y decir, yo voy a mi ritmo. Entonces, cuando termine el módulo, me examino a mi ritmo, cuando termine el otro módulo, me examino según yo vaya aprendiendo, ¿ok? Para que les puedan dar mayor información, pueden ustedes preguntar a registro académico. Y si ustedes conocen a alguien que está en esas circunstancias que, por ejemplo, sale a las 8 de la noche de su trabajo y tiene que estar en su trabajo a las 7 de la mañana y solamente tiene una hora para almorzar o 45 minutos o una hora y media para almorzar, que resulta que al mediodía nosotros no atendemos clases ni virtuales, ni presenciales, ni grupales, ni privadas, entonces es otra opción para ese tipo de personas que de verdad quieren estudiar un idioma o una especialización en el área de informática y no pueden, porque de verdad, de verdad no tienen tiempo en el día, solamente tienen tiempo después de las 9 de la noche. Y en vez de estar hora y media antes de dormirse en Facebook, en Instagram, en Twitter, ah no, Twitter ya no existe, o en cualquier otra red social, pues entonces mejor se conectan a los videos tutoriales y si ustedes conocen a alguien que tiene poco o nada de tiempo durante el día, entonces le pueden decir que en ESC Educación pues tenemos otros tipos de planes de estudios pensados precisamente para esas personas que dicen no tengo tiempo, ¿ok? Vamos entonces ahora por acá, les voy a compartir lo siguiente, ¿dónde estaba? Estamos viendo la maison, las preposiciones, ¿no? La casa y las preposiciones, y este documentito yo se los compartí, así es que vamos a ver este otro ejercicio que está acá, que es una lectura, y vamos a tratar de comprenderla, ya la mayor parte del vocabulario ya lo conocen, que son preposiciones, parte de la casa, y cosas que están dentro de esas piezas, ¿no? Esos cuartos. Por ejemplo, dice, Dans notre chambre, ma petite soeur, marie, et moi, ma petite soeur, marie, et moi, soeur et hermana, petite de chiquita, o sea, mi hermanita, marie, y yo. On partage une chambre. Partage es de compartir, una chambre. Il y a dos litros, un bureau, y una chaise, y una armoire para nuevos vehículos. Il y a, bien sûr, una puerta y tres fenómetros. Sur el bureau, hay que ver que de libros y de cagos y de un hombre. Il y a aussi un chambre, hi-fi, y una ordenatura. No tenemos ni teléfono ni de televisión. Dans notre chambre, sur el muro, il y a des afiches, Amélie, Muresmo, Dianne Rodic, y Joanne, y Anaoui, y de fotos de nuestra familia y de nuestros amigos. Notre chambre, Mimi, dort sur mon lit avec ma raquette de tennis et ma guitare. La chambre est bleue et verte parce que moi, j'aime le bleu et Marie et l'âme le verte. Dans ce paragraphe, la personne est parlant d'une petite chambre. Un petit chambre de deux personnes. De Marie et la soeur. La soeur qui est la personne qui parlant, qui fait la description. Ok, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio parecido al que hicimos la vez pasada, donde iban ustedes leyendo una oración y decían, ¿qué dice esa oración? ¿Qué entienden en esa oración? Ok, vamos a ver, vamos a comenzar por Vanya. Vanya. Ya le señalo, Vanya, que es lo que va a indicarnos, ¿qué dice ahí? ¿Cómo lo comprendemos? Es como cuando a veces nos ponían a traducir quizás en la escuela, ¿no? Pero no es tanto así porque no solo se queda que, no sé, a veces nos, bueno, en la actualidad todavía hay maestros que nos dicen, hagan la traducción y esa es la clase. Está bien, pero no hay retroalimentación. La idea de una traducción es tener retroalimentación también, ¿verdad? A ver, Vanya, eso que está subrayado, es una oración bastante larga, ¿no? En nuestra habitación, mi hermana pequeña Marie y yo. Compartir, no sé qué son partas. Share, compartir. Ah, compartimos una habitación, ahí hay dos camas, un buró y una silla y un armario para nuestra ropa. Ok, merci. Buró. ¿Buró? ¿Qué buró? ¿Qué buró? A ver, alguien me dice, ¿qué buró? ¿Qué, qué, qué, qué significa buró, Vanya? Como una en la escena pequeña o. Ok. Es un mueble, vaya, para poner, pero es pequeño, es como la mitad de la altura de una persona. Ok, muy bien. Bien, aceptable, aceptable, aceptable. ¿Pero qué más habíamos dicho que era un buró? Por ejemplo, en las casas, en los ejemplos de las casas que hemos visto, decía en algunos, buró, le buró. ¿Qué será? ¿Qué era? ¿Qué era? Era una parte de la casa también. El estudio. ¿El cuál? El estudio. El estudio, correcto. El estudio. Entonces, aquí es bien importante. Buró tiene varias aplicaciones. Buró puede ser, por ejemplo, Buró como FBI. FBI, Federal Bureau of Investigation, ¿no? Este, entonces, buró es oficina. Buró es estudio. Y un buró es un, no un armario, sino un mueblecito, como ya bien lo dijo, Ania. Pero lo que decimos escritorio, un escritorio de estudio. Por eso menciona ahí que tienen una, bueno, no voy a decir que tienen porque alguien nos lo va a decir. Pero un buró, en este caso, no es que tengan una oficina o un estudio dentro del cuarto. Tienen el espacio o la cómoda o el desk, el escritorio, en el cuarto, ¿ok? Muy bien. Merci, Ania. A ver. On va a continuar, pues, Rocío. Rocío le va a tocar esto que viene desde aquí. Il y a, bien sûr, un porte et trois fenêtres. Sur le buró, il a vécu de libres et de cachorres et une lampe. Hasta la lampe. Oui. Dice Il y a, bien sûr, bueno, aquí hay, no sé si bien sûr. También hay, también hay. Ah, también hay una puerta y tres ventanas sobre el escritorio. Hay un, hay muchos libros y cuadernos y una lámpara. Ok, muy bien. Excelente. Ay, no hay nada. Miren, un vocu, ¿no? Un adverbio de cantidad. Muy bien. Vamos a ver. José García, a usted le va a tocar desde aquí, mire donde dice Il y a. Aquí, hasta, 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 hasta acá, ve, hasta donde después de televisión. Eso le toca a José García. Uy. Dice, no, televisión. Dice, este, no, no tenemos televisión. Ajá. O no, pero. No tenemos ni televisión. Ajá. En nuestra habitación. En las paredes, este, hay carteles. Eh. Ajá, 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 ajá. De Mel y a Romano. No, no, eso no, eso no. Solo que está en azul, solo que está subrayado en azul, desde Il y a, desde aquí. Hay algo aquí, ahí que no nos ha mencionado, pero probablemente porque no, no es muy, muy, muy conocido. Es una palabra nueva. Se la voy a, se la voy a, se la voy a, le voy a mostrar ahorita qué es. Es un Shanghai Five. Ajá. Es un Shanghai Five. Miren, creo que todos hemos tenido, o tenemos, en casa, algo parecido. Miren, están estos de aquí arriba, como ese que dice Innovali, que es el como más antiguo. El tour disc, es el tocadiscos. Miren este de acá. Probablemente alguna vez, algún familiar, algún abuelito, algo tuvo esto. Yo conocí esto. Conocí también uno de estos. Y conozco a alguien que tiene, que tiene como dos o tres de estos así, en diferentes formas. Este, miren, que también sale en las películas, que es muy antiguo este de acá. Entonces, eso es un tocadiscos. Pero, también, por ejemplo, este, a ver acá. Estos son los más actualizados. Los más, bueno, está este Hi-Fi Vintage, este Lecture de Cassette. Este también es un, es un, miren, Hi-Fi Vintage, Lecture Cassette. Solo que en vez de disco o de CD, era un, era el famoso cassette. No sé si alguien de acá todavía conoció los cassettes, pero yo sí los conocí. Soy de esa época en la que aún se compraban cassettes para poder escuchar cierta música. Entonces, ese es un Hi-Fi. Y aquí dice Shin, Shin Hi-Fi. Entonces, vamos a ponerle por acá. Y aquí está, ya los habíamos puesto. ¿Ve? Es este, es este, que son los actuales. Que lo que en español vendría siendo como un, eh, una bocina, una radio, este, ¿cómo se le llaman a los pozos estos también? Eh, sí, se me ha ido la palabra. Estéreo. Estéreo. Estéreo, cabal, un estéreo. Esa es la palabra. Entonces, ahí, para, para que lo comprendamos mejor, le vamos a poner, ¿ok? Un estéreo. A ver, a ver, ahora sí, ya nos puede dar una idea más clara. Ajá. Hay un. Un. Dice, hay también un estéreo y un, ¿qué? ¿Ordenature? Un computador. Ok. Dice, nous avons pas. Nous avons pas. No, no tenemos teléfono ni de televisión. No tenemos ni teléfono ni de televisión en nuestra habitación. Dice, o sea, ya lo había comentado el compañerito. Ok. Merci, José. Vamos con Jaime. A Jaime le tocaría lo siguiente, Jaime. Usted le tocaría desde donde dice sur le mur. Todo esto. Todo esto. Hasta a mí. Hasta ahí. En los muros hay posters de Amelie Muresmo, de Andy Rodic y de Juns y de Junic. Y fotos de nuestra familia y nuestros amigos. Ok, muy bien. Esas personas que dice de Amelie Muresmo, de Andy Rodic son de, ¿cómo se llama? De jugadores de tenis. ¿Por qué? Porque ahí lo menciona después que es fanática de los, de ese deporte. Ok. Va. Ahí está. Muy bien. Merci. Vamos con, a ver, Ezequiel. Ezequiel le tocaría desde donde dice not shot Mimi dort. Sumonli avec ma haquet de tenis et ma guitare. Ok. Vamos. Oui. Dice nuestra gata Mimi. Duerme debajo de mi cama con mi raqueta de tenis y mi guitarra. Ok. Merci. Muy bien. Acá tenemos que ver algo importante. Mire, y es, por ejemplo, esta parte del mom que está por acá. Y aquí dice ma, aquí de mon y ma. Ambas palabras significan mi de mío. Mon y ma, ambas palabras. Pero mon es para decir algo mío masculino y ma es para decir algo mío femenino. Por ejemplo, cama en este caso lo está diciendo en francés como algo, lo toma como algo masculino. En español cama es un sustantivo femenino, pero en francés no. Entonces, hay que tener siempre cuidado que es cierto que se parece muchísimo en cuanto a las traducciones en los géneros al francés, pero siempre hay una variante. Entonces, sí es importante asegurarnos que los nombres, los sustantivos, sí son equivalentes al español en cuanto al género. Ok, porque eso sí cambia. Ok, veamos acá. A ver, Alison. ¿A usted le tocaría desde la chambre hasta el final? La habitación es azul y verde porque yo amo el azul y Mari ama el verde. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Ok, ya comprendimos entonces todo el párrafo. Ahora vamos a completar acá. Mira, dice. ¿Il n'y a pas de? De. Dans la chambre de Annie. Il n'y a pas. A ver, ¿qué es que il n'y a pas? ¿Qué es que il n'y a pas? De teléfono y de televisión. De teléfono y de televisión. Miren, aquí lo menciona, ¿ven? Y no sabemos pas de teléfono ni de televisión. Ahora lo ponemos. Il n'y a pas de teléfono ni de televisión. Ok. La otra. La chambre de Annie es. ¿Cómo es la chambre de Annie? La chambre de Annie es. ¿Qué es la chambre de Annie? Sí, es verde. ¿Qué es la chambre de Annie es verde? Ok. Pero aquí menciona algo. Miren, dice. La chambre es bleu y verde. Parce que moi, j'aime le bleu. Et Marie, elle aime le vert. ¿Cómo s'appelle la personne qui fait la description? La personne qui est parlante et qui fait la description est Annie. Et Marie, elle assure. Mais bleu, c'est la réponse correcte. Pourquoi? Parce que Annie aime le bleu. ¿Ya entendimos? ¿Por qué bleu? ¿Sí? ¿Estás entendiendo? Sí. Ok. Bye. Annie es la persona que está haciendo la descripción, la que está hablando la descripción, ¿verdad? Y Marie es la que mencionan aquí. Pero Marie dice, Annie dice que es azul y verde porque a mí, o sea, a Marie, no, a Annie, perdón, le gusta el bleu. Entonces, la chambre de Annie es bleu. O sea, el espacio, no el color que ella eligió. Vamos a ver la otra. Vamos a ver la otra. Il y a, il y a sur le buro. Qu'est-ce qu'il y a sur le buro. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a sur le buro? Oui. Un livre, cachére et un lampe. Qu'est-ce qu'il y a sur le buro? Lître, un livre, cachére et une lampe. Un livre, fake saverza et une lampe. Le chat dort, le lit y a ni. Le chat dort. Su o au-dessus? Su o au-dessus? Su. Su. Y cuidado con esta preposición porque se puede parecer a su, ¿no? Pero se dice diferente. Este es su y aquí es su. 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 No movemos nada. Queda igual. Pero se escucha diferente. En la otra, ok? La que lleva la R. Y recordemos que su es aquí. Y su es aquí. Ok. Il y a fenêtres dans la chambre de Annie. Combien de fenêtres nous trouvons dans la chambre de Annie? Combien? Un, deux, trois, quatre, cent. Fenêtres. Combien de fenêtres? Un, deux, trois, quatre, cent. Excusez-moi? Trois fenêtres. Trois fenêtres, ok. Creo que le voy a dar más volumen a esto que a veces siento que no lo escucho bien. Ok. Bye. Il y a dans la chambre de Annie? A ver, menciónenme algo que nous avons trop. Il y a, il y a. Il y a? Alguien dijo algo, pero no me fije bien, perdón. Il y a? De fotos. Ok, merci. Il y a de fotos. Il y a de fotos dans la chambre de Annie. Ok. Ah, miren, aquí están las siete. Annie a de fotos dans sa chambre. A de fotos. De que personas son las fotos? De chantores? De sa famille. Ok. Ok. Eh, Annie a de fotos de sa famille et? De sa famille et? De sa famille et amis. D'accord. Dans sa chambre. Ok. Acá. Comment s'appelle la soeur de Annie? Marie. D'accord. Quel color es que Annie aime? M, M, love. Quel color? Le bleu. Qu'est que Annie aime faire? Qu'est que Annie aime faire? No dice explícitamente que, pero hay algo ahí que podríamos deducir que Annie aime faire. Y, eh, eh, comment ça se dit? La lecture? La lecture, podría ser. Porque dice, il a, sur le bureau, il a vécu des livres et des cachers. Ok. Alguien más tiene alguna otra, otra opción, la parte de la lecture? La lecture? Jur ténis. Jur ténis. Jur de la guitar. Exactement. Entonces, sería la lecture. La lecture. Faire ténis. Non, faire ténis, non. Jur ténis. Jur, ui. Jur. Ui. Así. Jur ténis. E. Jur de la guitar. Ok. Muy bien. Vale. Le voy a mandar esta capturita. Jur ténis. Para que la tengan. Ok. Bueno. Como. Hacieron cuenta. Pues, mandamos antes el enlace. Por lo tanto. Pues, vamos a terminar mucho antes. Este. Este día. Este pendiente es para el día de mañana. Porque van a hacer una actividad. Ok. Y con esto. Estaríamos básicamente cerrando. Estaríamos básicamente cerrando. La. El módulo de. Este. Para, por supuesto. Pues, reiniciar. Continuar. Con el siguiente módulo. Otro tema. Para el día lunes. Primero Dios. Ok. Ahí les va a llegar. Entonces. Eso. ¿Vis a ver de qué es yo? ¿Tienen preguntitas? Profesora. Una duda. Este. Quería saber. ¿Cuánto tiempo duda dura el diplomado? Ok. Los diplomados. Duran usualmente. Dieciocho meses. Este. Pero. Por los cambios. Pues, siempre. Nos. Mantendemos que. Acoplarnos a los cambios. Que mi net. Pide. Y manda. ¿No? Entonces. Se han. Se han rediseñado. Y están durando dos. Dos. Dos añitos. Pero con. Especializaciones. Es decir. Ofrecerles. Por ejemplo. No solamente. Quedarse con el nivel. Básico. Intermedio. Y avanzado. Sino que puedan. Seguirse ustedes. Especializando. Más. Aún con aquellos temas. Que ustedes ya hayan visto. Recordemos que siempre. Una retroalimentación. En conjunto. De todo. De todo. Lo que han visto. Pues. Nunca. Estará de. De más. ¿No? Pero los diplomados. En sí. Son de dieciocho meses. Porque es. Donde se cubren. Todos los niveles. No a uno. A2. B1. B2. C1. C2. Y ya. Pues. Lo adicional. Eso ya es más que ganancia. Y. Para examinarse. ¿Dónde sería. ¿Dónde sería. Profesora? Bueno. Los exámenes. Que se hacen. De forma trimestral. Son para el control. Precisamente. De. Cómo ustedes van. Saliendo evaluados. Y van. Avanzando. En los. En los niveles. Ahora. Si queremos. Por ejemplo. Evaluarnos. En cuanto a. TELF. Ya sería. Pues. De pedir la información. En registro académico. Este. Para que le. Para que le digan. Pues. Cómo es el proceso. Qué días. O en qué fechas. Porque esos sí. Los exámenes. De TELF. Que son como. Como el TOEIC. O el TOEFL. Esos sí tienen fechas específicas. En las que se realizan. Entonces. No es como que. Así nada más. No son como. No son como los trimestrales. Que las fechas. Las manejamos nosotros. Sí. Y esas. Son en sus instituciones. O en una institución externa. Nosotros. Los. Los conectamos. Pero sí. Tira. Tira información. En el registro académico. No va a ser que yo me equivoqué. Bueno. La información. Vaya. Me dicen menos de un minuto. Son chicos. Nos estaríamos encontrando. Primero Dios. El día. El lunes. Ok. Merci tout le monde. Pour ton conexion. Au revoir.